¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en Don't Starf, justo donde lo dejamos Antes de quitar el menú de pausa, un par de cositas Lo primero de todo, para la gente que me pregunta sobre el tema del online No hay online en esta expansión Y si llega, va a llegar muy tarde Así que, para todo lo que pregunto, ¿por qué no juegas en online? Porque no se puede de momento gente Así que bueno, tenemos muchas cosas, un montón, demasiadas diría yo Vamos a vaciar, hay que seguir con la base y todo eso Nuestro objetivo en este episodio va a ser hacer una nueva barca, la buena buena Y luego, nos tenemos que hacer también el catalejo Para ello necesitamos, creo que es piel de cerdo Va a ser bastante fácil porque nos vamos a hacer el martillo Así que venga, vamos a empezar a darle cañita, hay que vaciar, hay que hacer muchas cosas Así que go Vamos a ello gente Vamos a ir metiendo por aquí que hay que hacer comida Pero lo que vamos a hacer también es pillar mucha madera Porque nos va a hacer falta gente Hay que dejar cosas aquí, pero un montón, ¿eh? Tenemos de todo, de todo, es que hay de todo Entonces bueno, vamos a ir viendo que puedo ir dejando por aquí Esto lo puedo ir dejando Esto también Vale Vamos a dejar todo, muchas cosas, hay que dejar muchas cosas Hay que hacerse más de estos, ¿eh? Para ello vamos a pillar esto, rápidamente gente Vamos, mientras se está haciendo la comidita Go A ver lo que duramos en la serie gente Ahora plantaremos otra vez Pero vamos a pillar mucha madera Porque no va a hacer falta Y después pues vamos a ir investigando Cosas en el mapa, etc Por el día 20... ¡Eh, cuidado! Por el día 20 y pico Aproximadamente Vamos a tener que empezar ya a hacer para la siguiente season Por así decir Y habrá que... Que planificarlo un poquito Como ya digo, es la primera run que hago Así que no sé hasta dónde vamos a llegar gente Pero bueno Habrá otra seguramente Hay que pillar mucha, 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 mucha madera ¡Cuidado! Que es la venenosa, loco Que me da un miedo, loco ¡Uf! Vamos a hacer por lo menos dos más ¿Vale? Dos cofres más Y luego vamos a ir a lo del cerdete Ha de falta mucho de esto Porque tenemos que hacer también el nuevo barco, eh Que va a ser la hostia, además Yo creo Quizá pasemos este día aquí Un poco Bastante huevos nos están dando Como podéis ver Eso lo quitaremos ahora Con la pala Hay que hacerse el martillo Dos cofres más vamos a hacer, eh Ya mismo nos cortamos la barba Para el día 18 Para tener más De esos, ¿sabes? Yo creo que esto va a ser suficiente para ahora El machete Si bien es cierto que es Relativamente mejor Que la lanza No es recomendable utilizarlo siempre para combate O sea, constantemente Porque el flint Esto es complicado, eh Es un recurso que no se regenera Como otras cosas Vamos a plantar Vamos a plantar, gente Vamos a tener que hacer sacos de arena Más adelante Más adelante también Perfecto Bien, vamos a ello Vamos a pillar esto Nos ponemos una Que son 60 y pico Esto es worth it total La nevera Esa es otra, gente La puta nevera Nos va a costar hacerla Ya lo veréis Esto lo voy a guardar por aquí No sé dónde Ahí Lo vamos dejando donde sea Vamos a ir poniéndole huevos también aquí Vale Vamos a refinar rápidamente Refinamos 6 Vale Y ya me puedo hacer Dos cofres más Vamos a ir dejando Todo lo que no necesitemos Como por ejemplo Esto sí Esto que es para el agua Fuera Esto que es para el agua Fuera Esto fuera Tanta, tanta comida En verdad Pues Bueno, ahora la dejamos ahí El arpón no lo vamos a dejar Vale Hay que hacerse el siguiente El cargo Boat No, este no El armore 10 de estas ¿Cuántas tenemos? Tenemos 10 Perfecto 10 y hay que hacer otros 6 de estos Creo, ¿no, gente? Vamos a hacer más comida Vamos a refinar un poquito más Me hace falta 2 Y de esto también Bastante Vamos a pillarlo, gente Eh, perdonad Vamos a hacer el nuevo barco Ese que vamos a utilizar ahora Y el otro lo dejamos como de repuesto Hay que hacer también una vela Buena Y en cuanto podamos Hacer el cañón También me gustaría Para pillar a esos O sea, hay que hacer muchas cosas Vamos a que sea productivo Un poquito la noche, ¿no, gente? De comida ahora estamos bien Ahora Luego ya veremos Palitos Que esto no nos sobra nunca, loco Vale, yo creo que está bien Hacemos el nuevo este ¿Qué más cositas tenemos por aquí nuevas? Hay que hacerse Hostia, la linterna no estaría mal Touch shale Mira, para reparar el este y todo Cañón Esto hay que hacérselo, ¿eh? El spike glass Bueno, lo primero que vamos a hacer es eso Ahora en cuanto se haga de día Pillamos un poquito más de madera, ¿vale? Mira, que se nos acaba Y no quiero que se haga de... De noche, coño Eh, la puta que parió Cuidado, Sergio No me ha dejado meter esto aquí Y eso que era de noche, ¿sabes? O sea, que era de noche Que estaba con el ratón ahí Que susto me he pegado, coño Cojones en vinagre Esto me lo voy a comer Venga, seguimos ¿Por dónde íbamos? Por aquí Venga, vamos a tener un nuevo barco Vamos a hacernos eso Y vamos a ir a por los dos jueces ¡Eh, cuidado! Pero tú eres un gilipollas Venga, vamos a pillar un par más de estas Podría que hacerselo de cazar a los estos, ¿eh? Vamos a ello Vamos a refinar otra más Me voy a curar un poquito Con esta mierda Que nos va a hacer falta Este es el armore Cuatro de estos Dos y dos Cuatro, dos y dos Cuatro, dos y dos A ver si tenemos Cuatro, dos y dos Dos Del otro no sé si tenemos No parece, ¿no? Pues lo vamos a pillar rápidamente Quita, cojones Qué pesadita eres Eres muy pesad Dos de estas Esto no sé para qué es No tengo ni puta idea, ¿eh? Con esto me podría hacer curación Mejor, pero bueno Ahora no estamos para la labor No sé qué es esto, ¿eh? ¿Qué he hecho? Ah, no Creo que igual esto no vale para nada De momento, ¿eh? Hostia puta ¿Por qué hay tantas, loco? Vamos a tener que investigar muchísimo, gente, ¿eh? Porque necesitamos los engranajes como sea Esto lo voy a guardar por algún lado, ¿no? Ahí vale Vamos a guardar esto aquí Ahora vaciamos, gente Necesito más ramitas Es que no tengo, loco Y esto me va a pasar factura luego, ¿eh? Como quiera algo Vamos a ver si hay alguna por aquí Porque es que me hacen falta, coño Por aquí tiene que haber bastantes Vamos a pillar Y vamos a salir pitando de aquí Come, gordito Bueno, tenemos cinco Algo es algo Lo de para cazar la red Estaría bien hacersela también Pero quizá no ahora, claro Esto se va a poner malo, ¿sabes? Vale, esto ya no lo hemos hecho tan bien Así que vamos a dejar Todo lo que no sea necesario, gente Realmente la comida ahora mismo no me hace falta O sea, vamos a vaciar un poco casi todo, gente Solo lo necesario Esto me lo quedo El huevo estaba por aquí, ¿no? Vale Osiria en árbol Me lo voy a quedar Ya está Vale, ahora hay que hacerse el martillo Tres rocas Que tenemos que tener aquí, yo creo Vale, ya lo tenemos Espera un puto momento, loco Porque es momento de hacerse ya la red de algo Vamos a ver De pescar, no, esta Joder, es que no tenemos Es que esto hay que pillar, ¿eh? O sea Tengo que traer Me voy a traer aquí De eso Seguramente Vale, pues ya estamos listos Para la aventura Ese está el armoren, ¿no? Aquí le plantamos esto Y le vamos a plantar también La vela Objetivo Ir aquí Que es donde está lo del cerdo No hace falta pegarnos con ellos directamente Es que estos los vamos a cazar Pero necesitamos lo que digo Los de las ramitas Hay que pillarlas, ¿eh? Hay que pillar ramitas Y yo quiero cazar pescaetes también Hay muchísimo contenido Muchas cosas por hacer Cuidado con las rayas Que envenenan, ¿eh? Aquí dan ramitas Creo, gente, ¿eh? Pues será un buen momento ¿Qué cojones? Es que me hacen falta, loco Me hacen falta Y esto se renueva Que es lo bueno Tengo que pillarme la red Porque tengo que capturar Lucierna A la gente también, ¿eh? Es fundamental Es que esto es algo básico del juego Ya lo sabéis Nos hace falta Vale, muchas ramitas Aprovechamos ahora de noche Es que estas cosas Ya sabéis que nunca es suficiente Vale, los árboles están hacia arriba Igual esto se me peta antes, ¿eh? De tiempo Vale, ahora hay que ponérsela Y estar quietos Tenemos que esperar a que se haga de día Mirad que rápido baja, ¿eh? Muy rápido También puede ser por el clima Nos vamos acercando un poquito al frío A lo mejor Bueno, el frío no tiene nada que ver para eso Pero quizá el aire No hay aire tampoco A los monetes podemos matarle bien con esto, ¿eh? Aquí hay oro No nos vamos a calentar, ¿eh? Vamos directos a eso Vamos a pillar ramitas por el camino Por supuesto Hijo de puta Estaba aquí, ¿eh? Bien, lo petamos Esto es recomendable hacerlo en... En luna llena, pero... Porque te dan otra cosa, ¿sabes? Aquí he triunfado con esto, ¿eh? No me deja darle con... Qué raro Es muy raro Tengo que darle aquí derecho En vez de... Con el espacio 23 ramitas Que no están mal Vamos a ver ¿Qué puedo haber por aquí? Me voy a tener que llevar algo, ¿eh? A base Por ejemplo Si ya hago esto Le quemo Gracias por la mierda Me hace falta Gracias Te pones esto Y si me disparan Debería... La armadura esta Por lo que he visto No me quieren disparar Esta armadura Por lo visto Te pone en... En fuego ¿Sabes? Es que no tienen mucho Para poder llevarme Dejadme en paz, ¿eh? Vale, muy bien Vamos a hacernos el catalejo Que eso es fundamental Y podemos investigar Alguna nueva isla Sí, porque lo primero Que necesitamos ahora mismo Gente Sin duda Son los engranajes Y es complicado Pillarlos En el día 21 Por ahí Ya tenemos que tener Un poquito preparada Lo que quiero Va a ser el siguiente episodio Os lo pongo en conocimiento Lo de la arena El problema es la comida Porque por eso necesito Los engranajes Necesito la nevera, gente Vale Hay que sacar Hay que sacar las botellas Que yo tenía, ¿eh? O no Tres Y tenemos que hacernos... No sé si es herramienta O sea, supervivencia Será herramienta No, herramienta no Será aquí en... Aquí tiene que ser Es... No, sea tram Esto Oro Uno de oro De las mejores cosas del juego De esta expansión Es esto Vale Aunque pasa que se gasta Se está poniendo malo Me cago en la puta Que le parió Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Dejamos El oro Dejamos las dos botellas Esto Me lo voy a comer directamente Y lo demás No lo llevamos todo Tenemos unos cuantos slots Se está poniendo malo Hay que buscar los engranajes Como sea Hagamos una cosa Dos y uno Vamos a refinar un poco de... De esto Joder Se está poniendo todo malo Loco Aunque esto dure menos Va a ser lo recomendado ahora Hacerla Porque si no se va a poner malo Así se pondrá verde Aunque sea durante un tiempo Vale Perfecto Vamos a ver Ya sé que tengo una ¿He oído perros? ¿Qué hijo de puta? Me ha gastado la... La tocha, loco Vayamos a derecha Un poco Ahora utilizamos el catalejo Esto aguanta mucho más Esto creo que podemos capturarlo con esto Podríamos mirarlo Pero bueno Que se haga de vía primero ¿No? Porque quiero utilizar el catalejo Para no ir en plan a lo loco Queremos ir aquí a derechas Pero a ver... A ver que hay Este barco está cañón Que hablando de cañón Hay que hacérselo Para pegarse con las cosas que hay por allí Hemos encontrado tierra Pero no voy a bajar Vamos a esperar a que se haga de día Echemos un vistazo con esto Entonces esto ahora mismo ¿Cómo funciona exactamente? ¿Yo hago aquí? Por ejemplo Si yo hago yo, que sé A ver ¡Uh! Está chetísimo, loco Es la polla Básicamente Se gasta, ¿eh? ¡Hostias! Esto es la hostia, ¿eh? Si te matan con esto puesto Resucitas en una isla Tienes que estar en el agua En un barco Es el salvavidas ¡Oigo! Estos son los que cagan los ¡Hostias! Hemos triunfado, ¿eh? Mucha mierda Son los nuevos búfalos, gente Como molan, ¿eh? Y ahí puedo... Puedo pescar Aquí hay algo, ¿eh? Y no sabemos lo que es ¡Qué triunfadita, loco! No nos vamos a pegar con ellos Solo queremos la mierda Ahora mismo No te sientas mal, ¿no? Cazar unos pescaetes No nos vendría mal, gente ¡Ah, mierda! ¡Lo sé! ¡Ah, les he asustado! Bien Vamos a pillar, yo que sé Tres pescaetes, por ejemplo Yo lo estoy Ya que si pasas por ahí Les asusta, gente Tenga, uno más Cuidado, ¿eh? Eso es lo que te petan En la barca, ¿eh? Me tomo mal por culo Otra de estas Se estaba calentando, ¿no? Menos mal que tenemos La de armadura esta Aquí no te pegan a ti Por la armadura, ¿eh? Te pegan a la barca Ojo, ¿eh? Gracias, amigo Vamos a pillar mierda Y con esto nos podemos Hacer las granjas ¡Qué guapo que está, loco! Y para pescar y todo, ¿eh? Es una triunfada Este sitio ¡Buf! Que alucinas Vale, esto ya está Más o menos investigado Vámonos de aquí Sí, porque quiero Quiero plantar Y quiero sacar Hacerlo de los pájaros Para que nos den, ¿sabes? A ver si sacamos La fruta del dragón Por ejemplo Vamos aquí A ver qué es eso Lo que hemos descubierto Eh, ojo con esto, ¿eh? Son los nuevos co-coalefantes ¿Hacia dónde ha ido, macho? Lo he perd... Está aquí Ahí está Está aquí Ah, ¿no? Lo he perdido, loco Ah, está aquí Aquí está Es que se está haciendo Oigo Oh, Dios mío Ojo, ¿eh? Hay que esperar a que se haga de día Para pegarse con eso Es que no me quiero ir Pero es que, uff Pasar toda la noche aquí Me estoy empapando, loco Me da miedo, ¿eh? Se ha ido, ¿no? Hay que seguirle Hay que seguirle Joder, se me está jodiendo la barca, loco ¿Qué pasa? ¿Qué da luz ese tío? Ahora le atacamos, ¿eh? Hostias Ahora hacemos otra ¿Podré con él? Yo le voy a tirar los dardos, ¿eh? Y a mí me da miedo ese tío ¿Dónde los...? Aquí, estos Está a mitad esto de vida, ¿eh? Igual esto te pega unas hostias, loco Oh, cuidado Me está bajando el sanity muchísimo, ¿eh? Por esto El sanity va a ser un problema Está aquí, ¿eh? Se va a hacer de día ya, ¿eh? El sanity Me cago en la puta, que parió Que van a salir los estos Hay que subir el sanity, ¿eh? Está por aquí Ahí está Yo me la juego, loco Toma ¡Ojito, eh! ¿Me la he cargado? ¡Me lo he marcado! ¡Ah! Me parece que algo de esto he oído Esto se hace con esto Pero tiene que pasar unos días, ¿eh? Ya sabemos dónde está, ¿eh? Esto tiene que pasar unos días Hasta que se ponga pocho Y lo pueda coger Hay que irse de aquí, ¿eh? Rápido Necesito flores He gastado todos los alpones Yo no me pego con ese tío Cuerpo a cuerpo O sea, tenemos un problema Y se llama sanity, ¿eh? Muchísimo, tú Hay que volver a base No puedo utilizarlo Porque yo creo que está mojado Es por eso, ¿eh? Pero el sanity es que es un problemón, loco Vamos a base, ¿eh? Esto era para algo Y no sé para qué ¡Ay, Dios mío! ¡Sanity, loco! No hay flores aquí, ¿eh? Había una cosa que no subía el sanity Y ahora que me doy cuenta ¡Eh, mira, mira! ¡Flores, flores, flores, flores! Como si no hubiese un mañana, loco Píllalas todas No hay muchas Dale fuego, dale chichilla A muerte, loco Que baje Además no tengo para subírmelo Van a venir las sombras Esto era para algo, gente Y no sé el qué Esperar que baje esto, ¿vale? Ya está Nos ha salido caro lo del agua La verdad que sí Sergio eres tonto Eres gilipollas No sé si esto va a salir La comida buena Gas mask Ojo, ¿eh? Necesito un coco nut Y esto hay que guardarlo Para hacerlo en el siguiente episodio Otro Eso es para correr más Mierda, es de la mala Pero a este le gusta Se come todo Hostia puta, tú Necesito flores Eso me darán barba De esas Esas no Esto se pone malo Muy rápido Hostia, necesito eso Rápido, rápido Que se pega bien, ¿eh? Pega mucho Esto cocinado No subía Eh, que se está quemando Ah, no Que susto No ha crecido todavía Esto Para dormir ahí Gente Prefiero pasar hambre, ¿sabes? A lo mejor no se puede dormir En la expansión Se supone que Quita, coño Me has asustado Esto si mal recuerdo Subía el sanity Toma Bueno, gente Pues por aquí lo vamos a ir dejando Esto es una puta mierda Loco Esto Porque se pone malo Muy rápido Tendría que ir a por comida Bueno Aquí tengo esto Que de momento no lo vamos a pillar Es que ahora mismo No es viable Esto no lo vamos a cargar Vale, gente Pues Por aquí lo vamos a ir dejando ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Yo creo que está guapísimo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao, gente